La agilidad la podemos considerar como la piedra angular, el elemento esencial para ser feliz a día de hoy. Puede ser el ingrediente, que es como el de la Coca-Cola, ¿no? El ingrediente clave para realmente vivir y experimentar la felicidad. La agilidad, en definitiva, podemos considerarla como la fórmula de la felicidad. De hecho, todas aquellas estrategias ágiles, todas aquellas prescripciones que nos invitan a ser más ágil, nos llevan a vivir de una manera más cómoda, a sentirnos realmente mejor. Y fíjate, aquello que hace 20 años presagiaron o iniciaron a redactar una serie de expertos en software informáticos, ¿vale? Es curioso que a día de hoy se está convirtiendo en los principales hallazgos de la psicología. Es decir, la psicología hoy en día está descubriendo, está ratificando todas aquellas prescripciones que hace 20 años los desarrolladores de software habían iniciado a redactar en través del movimiento agile, ¿no? Del movimiento ágil. Lo que quiero decirte con esto es que hoy en día la psicología está llegando a las mismas conclusiones desde la ciencia, de aquellas prescripciones y aquellos principios que en su momento, hace 20 años, redactaron los expertos informáticos de la modalidad, de las metodologías ágiles. Curioso, ¿verdad? A día de hoy, los fundamentos del manifiesto agile se pueden aplicar a muchísima faceta de nuestra vida. Casi te diría a toda la faceta de nuestra vida. Aquello que esos informáticos redactaron en su momento simplemente para dar mejores soluciones a los clientes, hoy en día se han convertido en la piedra angular, se han convertido en la esencia para sentirnos bien y vivir mejor en toda vida de nuestra vida. Lo podemos extender a prácticamente todos los elementos, todos los ámbitos de nuestra vida y es por eso que te hablo de metodologías ágiles desde este canal que habla de psicología aplicada al trabajo y al bienestar. Prácticamente a día de hoy es imposible fluir en la vida y experimentar la sensación de felicidad sin estar aplicando metodologías ágiles de toma de decisiones, de actuación en distintas facetas de nuestra vida y de nuestro día a día. Podemos decir básicamente que las metodologías ágiles se han convertido en el mejor instrumento para conseguir el estado de fluidez, sí, y de sentirnos bien, plenos, felices y poder hacer frente a los distintos reveses y a las dificultades que nos propone nuestra vida todos los días. Gracias por ver el video.